La anécdota que van a escuchar en esta noche, fue escrita por Pedro Luna, espero te guste. La venganza del Nahual de Monte Humilde Sabes, las llamadas en la madrugada siempre me causaron terror, de por si el escuchar el timbre del teléfono a cualquier hora, me causaba angustia, escucharlo en horas no comunes me dejaba en completo estado de incertidumbre. Recibir esa llamada, ya sea muy temprano o muy tarde, generalmente es para dar a conocer una noticia terrible. Mi nombre es Albino Castelán, soy comisario de la comunidad de Monte Humilde, municipio de Santa Rosa. Como verán, en mi trabajo es muy común recibir llamadas telefónicas a cualquier hora del día, por lo que tuve que acostumbrarme, pero a veces en ciertas ocasiones, presiento cuando esa llamada es por algo sumamente terrible, me da esa espina. Así sucedió la madrugada del 15 de mayo, de este mismo año. Intentaba descansar en casa, habían sido meses complicados, pues la gente de la comunidad, reclamaba con más altisonancia que mesura, los recientes actos que consternaron al pueblo. Tres jovencitas que venían de la cabecera municipal, desaparecieron la noche del 18 de marzo. Semanas después, dentro de la zona boscosa, fueron encontradas prendas de vestir de una de ellas, una falda desgarrada y completamente manchada de líquido mático. Perteneció a una de las víctimas, no había dudas. Metros más adelante, pisadas enormes de un animal sobre el fango fresco. Lo curioso del asunto, es que en algún punto estas pisadas y al parecer un perro de dimensiones desproporcionadas, dejaron de marcarse en un andar de cuatro patas, para solo convertirse en marcas de las patas traseras, como si la bestia hubiera caminado erguida. Al lado de estas huellas, las diminutas pisadas de las jóvenes. Estas huellas no nos llevaron a ningún punto. Se perdían en el camino empedrado que llevaba a la parte restringida del bosque, aquella que no es visitada ni por los cazadores más avesados. Ya que se dice, ahí se sentaron varios aquelarres, y se pueden ver las almas de las brujas viejas aún bailando entre las sombras. La noticia no se dio a conocer, no podíamos esparcir el terror que esto podría generar. ¿Qué clase de animal podría ser esto? ¿Cómo explicar las huellas de dimensiones exageradas? Solo un oso podría acercarse a ese parámetro, pero es imposible ubicar a un animal de esas características en nuestra localidad. Pronto, los rumores comenzaron a desprenderse. La gente pensó que una pandilla de sádicos había realizado tal hecho, pero con el pasar de los días su teoría fue modificándose, ya que rastros de un gran animal se observaban en las propiedades de los vecinos. Manifestaban que un gran perro negro había atravesado su predio, un perro con las anchuras de un caballo. Otros más señalaron que durante tres noches, un bus se paraba en la rama de un enorme framboyán, y que el ave no se movía, no cantaba, solo observaba. Fue entonces que comenzó a tomar fuerza la palabra Nahual. Todos los días tanto los padres de las jóvenes desaparecidas, así como los vecinos asustados, se manifestaban afuera de la comisaría, para que pudiéramos hacer algo al respecto. Mis escuetas respuestas fueron tomadas como burla, por lo que la iracunda turba armó cuadrillas para dar con el presunto responsable. Estas hordas perdían su gallardía frente a los letreros de advertencia, que delimitaban al bosque con la comunidad. Temían poner siquiera un pie en esa tierra maldita. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de María Callen, una pequeña de ocho años que según los testigos que vieron, se la llevó un ave gigante, cuando la pequeña salía a recoger agua del pozo. Los vecinos relataron escuchar los gritos de la criatura, pero que cuando salieron, el ensordecedor aleteo de la nocturna ave, hizo que la mayoría tapara sus oídos, mientras veían como la pequeña María era elevada por los negros cielos de la noche. Fueron días de mucha tensión, las pocas veces que pude dormir fue la de esta noche, pero como broma cruel, mi sueño fue interrumpido por el timbre del teléfono de casa. Era el oficial de guardia, disculpándose por llamar en la madrugada. Su voz era temerosa, y estaba a punto de quebrarse. Tiene que venir urgentemente comisario, agarramos algo. Camino a la comisaría. Memorias que pensaba ya hacían enterradas por otras más recientes, se levantaban para recordarme el por qué me había convertido en autoridad. Recordé con amargura mi infancia, y todos esos cuentos que se desprendían del bosque de Monte Humilde. Nuestros padres temían contarnos lo que pasaba más allá de la reja de púas, que habían colocado en la parte que denominaban, la más oscura del bosque. Nos pedían mantenernos alejados de ahí sin querer darnos una explicación. Siendo aún unos niños, jugábamos a asustarnos con historias alrededor del monte, retándonos a cruzar la zona marcada, con letreros que indicaban alejarnos y bajo ninguna circunstancia, ir más allá. Mi primo y yo teníamos la misma edad en aquel entonces. Nos juntábamos con otros tres niños que iban un grado escolar más arriba que nosotros. Esa tarde de vacaciones de verano, nos habíamos citado en donde comenzaba el letrero de zona de brujas. Había algo sumamente extraño ese día. El sol no había salido, pese a ser la época más calurosa del año. El niño más grande y que se encontraba repitiendo año, me retó a cruzar el alambre de púas, diciéndome que de hacerlo, me regalaría su colección de monedas antiguas. Yo accedí, pero no por el premio. Lo hice solo para callar las burlas de las que era objeto, pues en más de una ocasión se me había etiquetado de cobarde. Recuerdo haber tomado el valor suficiente para cruzar mi pie y agacharme por una de las líneas del alambre. No miento si digo que en ese momento sentí un miedo súbito, no porque hubiera visto algo, sino por todas esas historias que habían alrededor del bosque, mismas que se agolparon en mi cabeza en ese momento. Retrocedí, y en mi intento de zafarme de las púas metálicas caí de espalda. Los demás se echaron a reír. Con voces chillonas me decían gallina, mientras me apuntaban con el índice delator. Mi reacción fue de llanto. Fue mucha la frustración y poca tolerancia a la burla que comenzaron a rodar lágrimas en mis mejillas. Mi primo dejó de reír al ver que la sorna era dura para mí. En ese momento levantó la voz y pidió ser el quien cruzara la línea delimitada. Pero no quería las monedas, quería que el niño más grande cruzara después de él. Posterior a un silencio sepulcral, el niño burlista accedió. Mi primo me levantó del suelo y se encaminó al letrero de prohibición. Tomó aire y cruzó los tensos alambres de metal. Pronto ya se encontraba del otro lado, ante la cara de asombro de los demás niños. Mi primo tomó más valor aún y elevó la apuesta. Señaló que si caminaba más al fondo, deberían los otros niños cesar sus burlas hacia mí y dejarme completamente en paz, a lo que el niño grande y robusto accedió una vez más. Mi primo empezó a caminar hacia atrás, sin perdernos de vista. Sonreía confiado. Avanzó cinco metros y detuvo su andar. Cuando le pedimos que regresara, simplemente no lo hizo. Dio media vuelta y siguió su andar. Gritamos con todas nuestras fuerzas que parara, para que no diera un paso más, pero parecía estar fuera de sí. Caminó hasta perderse completamente en la maleza. Corrimos a nuestras casas a dar aviso a nuestros padres. Esto les comunicaron a mis tíos, los papás de mi primo, del terrible hecho que habíamos atestiguado. El derrumbe de mis parientes ante tan lapidaria noticia, es algo de lo que aún no me recupero. Mi tío pidió apoyo para entrar a la zona restringida del bosque. Nadie lo secundó. Dicen que él entró solo y regresó a la mañana siguiente, con el detrimento total de su cordura. Mi tía no soportó tales pérdidas. Falleció a los tres años de enfermedades que solo el decaimiento puede traer. Nosotros los niños de esa tarde, jamás nos volvimos a ver. El tema jamás se comentó. Esto solo acrecentó el temor de los pobladores, y la historia se volvió una advertencia, para no acercarse siquiera a los alambrados. Con el tiempo, la triste y funesta historia de estos niños se modificó. Se le agregaron detalles fantásticos y terminó siendo un rumor del que pocos creían. Crecí y la gente no supo que yo era el niño de la historia. Se cambió tantas veces el cuento que nadie sabía ciencia cierta, quiénes eran sus protagonistas y lo que sucedió en sí. Nos convertimos con el pasar de los años en una leyenda urbana. Me formé como comisario. Tal vez como respuesta no permitir que nadie cruzara la denominada parte más oscura del bosque. Pero lo cierto era que últimamente, algo o alguien estaba cruzando de la zona prohibida hacia la comunidad. Llegué a la comisaría y ya me esperaba y el oficial de guardia. En su rostro estaba dibujado el pasmo, y su piel estaba carente de pigmentación. Se acercó a mí y me pidió estar preparado, pues el policía Telles y su pareja, quienes patrullaban la zona delimitada, habían tirado a una gran sombra que se encontraba cerca de los letreros de precaución. Cuando se acercaron a reconocer al blanco que le tiraron, apreciaron que era un gran perro gris, pero éste tenía dimensiones por demás excesivas. Inmediatamente pensaron en las desapariciones recientes, y decidieron echar a la bestia a la cajuela, y traerla a la comisaría. Cuando sacaron al animal del auto, éste mostraba aún señales de vida. En su costillar se podía apreciar que éste respiraba con dificultad. El temor fue presa de los oficiales y decidieron encerrarlo, en una de las ergástulas mientras decidían qué hacer. Fue entonces que resolvieron llamarme, pero en el transcurso de mi llegada, el perro comenzó a presentar algunos cambios, que no supo explicarme bien el oficial. Me encaminé a la zona de las prisiones de resguardo en donde tenían atrapada a la bestia. Hacían guardia a otros oficiales con caras de espanto. Al verme pidieron permiso para retirarse. Estaban sumamente nerviosos. Me acerqué a la mazmorra. Un olor fuerte a humedad provenía del fondo de la prisión. En la parte en donde no llegaba la luz, se encontraba agazapado al perro. No podía ver más que su silueta. Una mancha de líquido mático se extendía desde esa esquina hasta donde yo estaba parado. Intenté trabar conversación con lo que se escondía entre las sombras, pero solo escuchaba su jadear apresurado. Por un momento pensé que era solo un can, y que la histeria había hecho mella en los policías. Tomé una linterna, y alumbré hacia la esquina de la prisión. En ella se encontraba una imagen difícil de asimilar para la mente no preparada. Pero créanme, lo que ahí observé fue real. Solté la linterna después de ver que la bestia era un perro enorme de pelaje gris con una cabeza calva, y de circunferencia relativa un cráneo de persona. Sus facciones eran trazos humanos grotescos y malogrados. Era un ser híbrido con tan horrenda combinación que me hizo dar un grito de espanto. Los demás oficiales observaban a la distancia. Nadie quería estar cerca de él. Tomé mi fusil y le apunté con telúrico pulso. Pregunté qué era. ¿Qué hacía de este lado de la comunidad? Pero solo emitía pequeños gruñidos que me hacían castañar la mandíbula. Lancé un par de últimas preguntas. Resuelto a tirar si no recibía respuesta. ¿Por qué ultimaste a las tres jóvenes? ¿Y qué le hiciste a la pequeña María Callen? La bestia dejó de jadear y gruñir. Una imitación torpida y flemosa voz emergió de la esquina de la ergástula para decir. Fue por venganza, pues cuando me llevaron nadie me ayudó. Después de escuchar en esa terrible voz, tan sentida confesión, bajé el fusil y le pedí continuar. Solo fue mi padre. Lo dejaron solo. A mí me llevaron y me convirtieron en esto. Después de decir eso, el híbrido se desplomó sobre el duro pavimento de la prisión, dejando ver una vez más su terrible apariencia. Su cuerpo de perro presentaba orificios, y de su boca negra y con dientes desalineados escupí una mezcla de saliva y líquido rojo. Me miró fijamente con los ojos de un loco, y en su último aliento soltó. Seguiremos cruzando la línea delimitada comisario Castelán. Dicho esto, todos abandonamos las oficinas de la comisaría. Pedimos a la población mediante patrullajes y con altavoces, permanecer encerrados en casa. No importó que fueran altas horas de la madrugada. Era una emergencia y teníamos que hacer algo por la comunidad. La parte más oscura del bosque se acercaba a nosotros, y teníamos que advertirlos. Todas las familias tienen mucho miedo, y no debemos ocultarles la verdad por más tiempo. Yo por mi parte regresé a la comisaría, me encerré en el edificio. El cuerpo de la bestia retomó su forma humana, y le he reconocido. Mientras observo por la ventana, puedo ver que, en el bosque, de las entrañas del mismo, la obscuridad avanza y no podemos hacer nada para detenerla. Las familias de mayores recursos han abandonado el pueblo. Las más pobres se han quedado encerradas. Yo me quedaré aquí. No pienso irme. Algo terrible sucederá. Lo puedo sentir. Así como presiento esa vibra extraña en las llamadas telefónicas en horas extrañas. Una corriente de aire por demás violenta, comienza a azotar puertas y ventanas, como advertencia de lo que se aproxima. Si logro sobrevivir, quiero informar y documentar a todos los que me escuchan, que el mal existe, que se encuentra allá afuera, agazapado entre la maleza, esperando a que ustedes o sus hijos se acerquen, y no nos percatemos de su presencia, oculta entre las sombras. Por lo que les pido estar atento a los detalles, pues el demonio puede tomar la forma que quiera, y estar frente a sus narices. Y cuando queramos hacer algo, será ya demasiado tarde.